El tipo de africano ha quedado precioso, es una monería. Luego hace dos meses que me compró el Jack Extender, parece ir a Martín o de verdad, pero... A ver, lo de africano que nosotros ahí, como lo de llámame Jesús. O sea, yo era el llámame Jesús de tu Cristo después de la fantasera. Me la había comido todo. Nadie no te comió eso. No te metes tú. No te metes tú. Bueno, aquí este... Este amigo y yo, que llevamos ya tiempo... Lo vamos cambiando, ya no es el mismo, porque ya una vez salió andando del maletero del gamón y me metía muchos ácaros. Salía andando esta criatura. Yo esto se lo voy a dedicar de verdad, porque yo la coletilla final, el resto no me... Fue un día de borrachera que me inventé la letra. Pero la coletilla final, yo se lo voy a dedicar a gran Pepe Scapasini, que pide un aplauso para él. ¿Viste por ahí? Porque la coletilla final del gran Cuarteto Dallas, que el gran Peñita cantaba la de jamón de pata negra. ¿Qué tal de casa? Así que para todos ustedes, con sentimiento y médico, la hora al café. ¡Vamos a la paella! Se nos acabó el jabón, de tanto saldo, de tanto cuchillazo, sin medida. Te cortas los ataquitos, para el pulsero, como un jabón. Se nos quedó en los huesos, hay un buen día. Y él abría la rodilla peor que ni esta, el hijo de Pontejo. Capetana. Se nos acabó el jabón, de dolor. Maravilloso, jamás pudo existir, tanta veñeza, las cosas de veñota. ¡Ay, qué tupo, mañazo! Me amura un poco, jamás duró un jabón, dos primaveras. Me alimente de ti, por tanto tiempo. ¡Ay, mi pingo! Gracias, mi señor. Te devoramos vivo, como fiera, jamás pensamos nunca en el hueso. El oligoputa hueso llega, aunque tú no quieras. Y una mañana gris... ¡Espéz toda la lágrima! ¡Espéz todo el álbum! ¡Espéz todo el álbum! ¡El primo no me da las palabras! ¡Ahora! ¡Se van tan tétanos! ¡Se van tan tétanos! ¡Se van tan tétanos! ¡Se van tan tétanos! ¡Ahora, vamos a comer dinero! ¡Venga la trampa ahí! ¡Y piquito la cara! ¡Y ya después se lo pega él! ¡Ahí está! ¡Te van tan tétanos! ¿Te van tan tétanos? ¡Te van tan tétanos! ¡Te van tan tétanos! ¡Aca que el lanzador de tus sillones te va a buscar a tu la vida bien! ¡Aquí está, venga! ¡Venga! ¡Venga la tétanos! ¡Venga la tétanos! ¡Venga chorqui! ¡Chorqui! ¡Aquí! ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? ¡Eras más o más! ¡Dumbre! ¡Venga la primavera! ¡Venga la tétanos! ¡Venga la tetava cinco de esos! Y una mañana gris, aunque es verdadero, sentimos en la cocina un cubío, tela de chungo y dulcejo. Se flamos nuestros ojos y pensamos, se lo acabó el cabón. No puedo alejarme, Satanás, de aquellos lugares donde se comía, intento contarte, pero en mi cartera la más que va a ver. Si llega parado desde que entrenaron con alza en la tele, vamos a la cadera que está haciéndome llorar, una vez más, tu pringue. ¿Quién está ahí? ¡Vamos allá! ¡Vente acá! ¡Aquí! 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 Todavía abraza a mí, le escuché. Los reactos por el lomo al bajar, me hace hasta llorar. Los cuero, ahí en el suelo del codillo yo te sé, que al cuchero vencé, todo va a quedar ya. La mía que es mi cuera, te recordaré. ¡Gracias!